No se vaya a olvidar, Andresina me decía, unos amigos, de los mamáos. Y hablo de los mamáos, no de los alcohólicos. El alcohólico es un enfermo. Pero el mamáo ese de vez en cuando es porque no tiene cultura alcohólica. Pisa un corcho y... Pero lo importante era asociarlo con lo más dramático de la vida, que es la muerte. Pero no la muerte en sí, sino el velorio, que es la parte social de la muerte. Porque la muerte es inevitable. Y la mayoría de nosotros decimos, ah, porque yo soy creyente y creo en la vida eterna. Pero cuando anda cerca la parca... Entramos a dudar, hermano, si será eterna o no la vida. ¿Te querés quedar un rato más? Estamos más preparados para la vida que para la muerte. A pesar de que la muerte es como otro nacimiento. Cuando nace un niño, termina, él se muere o él cree que se muere. Porque va a salir de un ámbito donde está confortable, un mundo acuático. Entonces se le termina esa vida, pero para nacer a otra. Y entonces eso que a él lo aflige tanto, nos alegra a nosotros. A los que somos padres y vemos nacer nuestro hijo. Y debe ser la muerte así, un nacimiento. Pero no estamos muy preparados. Cuando se muere alguien, bueno, lo lógico es el velorio. Primero porque es una cuestión médico-legal, de exposición 24 horas por las dudas. Y después porque somos medios cultores de la muerte. Nosotros somos latinos y tenemos toda esa cosa de... Entonces en los pueblos, los velorios se hacían en la casa al finado porque no había servicios funerarios completos. Los que son de ciudad, ya ustedes nunca vieron un velorio en una casa de familia porque acá siempre hubo servicios funerarios completos y la cosa es totalmente distinta. Los servicios funerarios completos, lo único que tenés que poner es el muerto. Después, olvidate hasta del café porque ellos también lo ponen. Pero en los pueblos, el velorio es responsabilidad tuya. Primero tenés que tener el finado. Después tenés que ver en qué lugar de la casa lo vas a velar. Poner la capilla ardiente. Y después que haya cosas para convidar. Porque hay una tradición de que a las mujeres que van a beber, si es invierno, bebida dulce y a los hombres bebida blanca. Y los que vienen del campo, vienen a acompañarte en el dolor, pero no a morirse de hambre. Así que tenés que organizar la comida para los parientes que vienen del campo. Cuando en los pueblos, en una casa donde se está velando un muerto, se hace un asado, la gente dice, qué barbaridad, tan de velorio y asado en el fondo. No es una barbaridad. Las mujeres, que se aflojan todas cuando se muere alguien que quieren, no están en situación de cocinar. Entonces, se le encarga a uno de los hombres, hace algo para comer. Lo que mejor sabe hacer un hombre es un asado. ¿Y a dónde lo hace? En el fondo, allá atrás. Y eso lo ven los vecinos. Pero como el asado siempre lo asociamos con un festejo, se cree que es para festejar, pero es para resolver un problema de comida. Lo que pasa es que también tenemos la tradición de que cuando comemos asado queremos lubricar. Y ustedes acá tienen la zona más fresca, pero te imaginás nosotros, 45 grados a la sombra. Si estás de velorio no vas a traer hielo para los parientes. ¿Quieren vino? Que tomen como está. ¿No sabes lo que es un vino caliente? En diciembre, en enero, en el Chaco, te fermenta... Se te maman hasta las zapatillas. Y están dos tipos de mamados. El que viene equivocado al velorio a la noche o el que ya lo generó el propio velorio. ¿Por qué está? El que ha comido y ha tomado copiosamente o el de ese circunstante que cuando pasan con la bandejita y dicen, para no despreciar. Y siete pasadas de Ginebra. No te digo que lo maman como para que se caiga, pero se le abrillantan los ojos. El mamado que es consciente de que está en un velorio, de que sabe que está en el velorio, es como un chico. La gente suele decir, ¡Ay, el hijo de los Martínez! ¡Qué travieso el mocoso! Y es travieso que está tratando de llamar la atención. Las travesuras de los chicos son para llamar la atención. Y los mamados también tratan de llamar la atención. Que se note que están. ¿Y a dónde va a llamar la atención en un velorio? Al lado del homenajeado. Y va y se para al lado. Nadie le dijo que esté ahí. Pero como en la sala hay un entrañable amigo mío y de ustedes, que se vino del Uruguay para esta fiesta, que es el autor de Don Verídico, que es Julio César Castro y anda por ahí. Yo voy a contar algo que una vez contamos juntos. En vez de un mamado voy a hacer dos. Un mamado allá y otro acá. Como de custodia, te lo doy, a la cabecera. El de este lado, inconmovible. Un mamado, pero serio, sin... No lo conmovía nada. El otro no, flojón el otro. Y cada vez que llegaba alguien, viste, que vienen tandas. Que por ahí hay unos silencios profundos y por ahí aparece un pariente que se enteró tarde. El de este lado los miraba nomás. Les clavaba las vistas. Y el otro le hacía como un acompañamiento. En una de esas tandas, cae una mujer de estas que... se para y abre los brazos. El de este lado le clavó los ojos y entró a caminar despacito. ¡Felipe! ¡Felipe! Y se desmayó. Y se fue para abajo. Yo no sé si estuvieron en algún desmayo público alguna vez. Pero las propuestas para resolverle el problema al desmayado son infinitas. Porque cada uno tiene una propuesta distinta. Aflójele la ropa, aflójele la ropa. Échenle en agua, échenle en agua. Háganle oler alcohol. Perfume hay que hacerle oler. Perfume. Mójale las muñecas. Póngale hielo en la cien. Le haces todo junto y la matás a la tienda. Decí que... Decí que hicieron lo más práctico. Lo sacaron para afuera. Y cuando hay una desmayada en un velorio pasa a competir con el muerto. Se van todos con la desmayada y lo dejan al muerto solo. Los únicos que no se fueron fueron los dos estos. Este la quedó mirando e hizo un gesto así como... Y el otro no. El otro se ablandó. Así es la cosa, mi amigo. Hoy estamos, mañana no estamos. Y el de este lado le dice... Mañana para qué vamos a estar si lo llevan esta tarde. Y este diálogo, para cerrar la tanda de chistes, este diálogo de matrimonio maduro. Los matrimonios que han pasado la barrera del sonido, que andan arriba de los 25 años casados para arriba, le puede suceder dos cosas en la relación. O que regresan al camino de la ternura donde comenzó el noviazgo, o que se ponen de punta para el resto de la vida. No pelearse para divorciarse, sino para decirse alguna cosita todos los días. Se necesitan para eso. Hay mujeres que están esperando, che, que el marido se levante y no para decirle buen día. Sino para decirle, ¿te levantaste, che? Y esa pequeña agresividad va creando los lógicos anticuerpos, hermano. Por ahí el marido dice, vieja, ¿no viste mis lentes? No sé, che, el corto de vista sos vos. Entonces llega el momento que viene la devolución de atención. Un día la señora muy mayor le dice al marido, vieja, mira, me corté el pelo bien cortito. No es cierto que ya no parezco una vieja. No, dice, ahora ya pareces un viejo. Claro, si seguimos así por los caminos de la fantasía, les puedo contar incluso un cuento que, no voy a decir que así trascendió a nivel nacional, pero han dado bastante, porque incluso lo puse para una película, ¿no? Y les ha causado mucha gracia a la gente. Entonces pienso que así como se pone música de película, ¿viste? Yo voy a poner cuento de película. Uno tiene su orgullito también, no vaya a creer. Y era también una reunión de mentirosos así. Y claro, era una reunión de quinteros, ¿viste? Había, eran en la misma estancia. Estaban gente que produce hortalizas y fruta y qué sé yo, y vende a los acopiadores. Y además gente de la estancia. Incluso había uno que estaba hablando de estancia. Estancia, miren, las de antes donde yo trabajaba, que esa era una estancia y no la de ahora, que no tiene nada que ver qué. Y dice, ¿y usted dónde trabajó? En la estancia del picaflor. No, sí. Y grande, es grandísimo. Para cebar mate en la cocina, hacíamos mate a caballo ahí, fíjese. Y le dice, ¿y muchos peones? Cantidad. ¿Pero mucho? El mate cocido para los peones, dice, ahí en la estancia esa lo hacían en la laguna, nomás a la tarde. Dice, ¿pero tantos peones tenía la estancia? Dice, para que se dé una idea la cantidad de peones que tenía la estancia esta. Una vez el patrón dijo, voy a hacerles un asado para las fiestas patria. Y en vez de asado de vaca, para que vean que no soy ningún agarrado, les voy a hacer asado de pollo. ¿Usted vio cómo se hacen las parrillas en el campo? Que se hace rastradiente y alambrado tejido arriba, vio. Bueno. Calcule cuánto tenía de largo la parrilla para albergar pollo nada más que para los peones sin ningún colado del pueblo. Y no sé, dice, dos kilómetros y medio de parrilla. Y le dice uno, un descreído ahí, le dice, dos kilómetros y medio de parrilla un pollo al lado del otro. Sí, señor. ¿Y cómo hicieron para dobarlo? Con el avión fumigador. Siguiendo con los cuentos para niños, hay uno que me hablaba de que querían enseñar un día en la escuela, la maestra, como todas las maestras del mundo, bien sentados niños, las manos sobre los pupitres. Hoy vamos a tratar, por ejemplo, la palabra, el significado de la palabra sustantivo. Sustantivo es todo aquello que se puede tocar. Escuchen bien, porque después yo les voy a decir una frase y quiero que me puntualicen dónde está el sustantivo. ¿Estamos? En el fondo estaba Fabián. El vago, el grau, el de siempre, el de la gomera al cuello, el de los dedos goreles al pargata, despeinado, el cinto atado con nudos, del guardapolio. Fabián, no molestés, querido, y se acaba la cabeza para afuera por la ventana. Sentate bien, Fabián, mira ahora, mira, por eso vas a ser vos el primero que vas a dar el ejemplo del sustantivo. Aclaro de nuevo, sustantivo es todo aquello que se puede tocar. A ver, este, Fabián, en el pueblo hay una casa que se está quemando. ¿Cuál es el sustantivo? No hay. Fabián, escuchá bien, por favor, porque no me saqué de las casillas, Fabián, ¿eh? En el pueblo hay una casa que se está quemando. Sustantivo es todo lo que se puede tocar, querido. ¿Dónde está el sustantivo? No hay. Por favor, Fabián, ¿eh? Bueno, Fabián, Fabián, ¿eh? Te repito de nuevo y por última vez. Después te vas afuera al patio. Sustantivo es todo aquello que se está quemando. Sustantivo es todo aquello que se puede tocar. En el pueblo hay una casa, una casa, Fabián, que se está quemando. ¿Dónde está el sustantivo, querido? No hay. Pero Fabián, casa es casa. Ah, así se está quemando y la había tocado. casa es casa. Este, como una vez que, este, estas cosas ocurren, por ejemplo, fundamentalmente en los boliches de campo, en los boliches de campo uno junta muchas cosas, porque hay almacenes que se llaman derramos generales, ¿cierto? Entonces ahí tienen de todo. Desde pechera para atar caballos al carro o al arau, hasta tetela recién recibida, y te dicen importada, ¿no es cierto? Todas esas cosas. Y acá hay un señor pretencioso al hombre, porque en el medio del campo, en uno de esos ramos generales, que tiene surtido, por supuesto, pero con la exquisitez que quería queso fundido, de hecho, con gusano. Era extranjero el señor, dice, ¿tiene queso con gusano fundido? El bolichero le dice, sí, tengo queso con gusano, pero usted no me miente, porque siempre me dicen que sí, pero es mentira. No, 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 dice, mire el queso con gusano. Bueno, si es con mucho gusano, a mí me gusta con mucho gusano, si tiene mucho gusano, entonces sí, porque si no, poquito no, no, mire, es mucho gusano, pero en verdad, en verdad no me miente, porque yo, a mí precisa, a mí me gusta, es una exquisitez, ¿no es cierto? El queso fundido con mucho gusano, si tiene mucho gusano, entonces sí, tiene mucho gusano. Bueno, si tiene queso entonces así, fundido con mucho gusano, me da dos kilos. Y entonces el dueño del boliche se da vuelta, lo mira al ayudante de ahí, al dependiente, y le dice, Aldo, soltá el queso. Claro, ustedes dirán, la andresina macanea, no, no, por supuesto, a veces uno tiene la obligación de mentir, para que el cuento tenga gracia, ¿no es cierto? Pueden tomar uno más y comer, porque están invitados en casa, para que, eso, Aldo, pasale a esta chica ahí, que le veo cara de apetito. Bueno, fíjense de que, les aclaro una cosa, ¿no? no es necesario que paradojen al mamau del cuento, tomen de a poco, eso. Fíjense de que las mentiras, yo, personalmente, creo que nacen en las historias de campo, cuando el hombre, no tenía la posibilidad de la radio, ni de la televisión, ni los medios de comunicación masiva que hay ahora, o que las distancias, aunque fueran las mismas, se hacían más largas, porque no había asfalto, entonces el hombre estaba menos comunicado, al estar menos comunicado, estaba más solo, y en el campo, a veces, aunque llegara un pedazo de diario, envolviendo una galleta trincha, lo más probable, es que el que encontrara ese pedazo de diario, viejo, no supiera leer, entonces no le valía de nada, entonces tenía que inventar cosas, para no aburrirse, y ahí inventaban las historias, salieron todas estas cosas, que son parte del folclore, nuestro, ¿no es cierto? del folclore, la leyenda, del lobizón, de los aparecidos, de las ánimas, de la vuelta de la pisada, de la clavada, de los alfileres en los ojos, de las fotos de la gente, todas esas cosas, que algunos, yo no creo en brujería, pero que las hay, las hay, ¿no? Entonces, de ahí salían cosas, por ejemplo, yo estuve en una estancia, en una estancia, dentro de los ríos, donde me contaron una serie, de cosas muy lindas, y entre las cosas que me contaban, así exageradas, había uno que dice, fíjese que yo una vez estaba en la, estaba en la puerta del rancho, y sentí como que se remolineaban los, los caballos en el corral, y yo dije, bueno, acá clava, o yarará, o puma, porque cuando entraban, hacían inquietarse las animaladas, esclava, o veían yararaces, o no, y vi que los perros salían, para el lado del corral, pero miré como que, si los hubieran llamado a propósito, y yo alcancé a agarrar el winche, y me decía winche, porque ellos acortan la palabra winchester, que es el que usaban muy comúnmente, agarro el winche, y cuando veo que pego el salto, el puma, y los dos perros míos detrás de él, el jazmín y el capitán, que era el nombre de los perros míos, y usted sabe que mientras embosale el moro, y le puse el cojinillo, yo ya me habían sacado, pero como mil metros, y se metieron para el monte, y yo detrás de ellos al galope, y los perdí, le perdí el rastro, y le perdí el rastro, y los perdí, al jazmín, al capitán y al puma, mire, nunca más los vi, a los dos años no va a creer, ando cazando en un campo cerca, unas cinco leguas, y veo así debajo un algallón, una cosa así como que me llamó la atención, usted sabe que me arrimo al algallón, afirmado con las patas para arriba, fíjese, mire lo que le voy a contar, con las patas sobre el algallón, los esqueletos de los dos perros, en señal de estar ladrando para arriba, mire, los esqueletos de los dos perros, y miro para arriba el esqueleto, el puma arriba, no los había dejado bajar, murieron ahí, pero no se bajó el puma ahí, entonces, saltó otro, saltó otro y dice, usted sabe que hablando de cacería, usted conoce la laguna de los Jiménez, que está ante la estancia del Picaflor, y la estancia de los Mirazoles, sí, bueno, ahí caeré el otro día yo, mire, fíjese, habría más o menos unos 150 patos, en arcuíres, mire, en arcuíres, era así como una media rueda de patos, mire lo que es la cosa del destino, lo que es la cosa del destino, porque yo llego con una escopeta, con un solo cartucho, porque había gastado 24 a las perdices, y no había volteado ni una, porque soy muy maleta para tirar al vuelo, vio, y yo digo, mire lo que, era un arcuíri de patos, era un semicírculo, 150 patos, y yo calculé, tiro un tiro, mataré, ¿qué mataré? Mataré 3, 4, y se me escapan los 140 y pico, y dije, ah, no, aprovechando que estaban en semicírculo, ¿sabes lo que dice? Arqué el caño y la escopeta, y me les puse de canto, como para tirarles el tiro, y agarrarlos al barrer, vio, y les apagué el tiro, y se quedó callado el hombre, entonces uno del costado, y si le salió bien el tiro, dice don, y fíjese, me habrá salido redondo el tiro, y cuando tire el tiro, si no me agacho, me mato yo solo, le voy a hacer una yapa, explíquenle a los chicos, que es la yapa, porque no la conocen, ni la van a conocer, este, esta historia, me la contó un amigo, por teléfono, desde Los Ángeles, aunque a usted le parezca mentira, la llamó una noche a las 11 de la noche, se llama Jorge Lía, vive en Los Ángeles, argentino, suele llevarnos a algunos argentinos allá, y colabora con cualquiera que vaya a actuar, que van de por allá desorientados, y dice, che, te quería contar un cuento, que acabo de ver por televisión, y me parece una maravilla, te lo aguantás, y le digo, si pagabas la comunicación, no hay problema, de Los Ángeles, y me cuenta, dice que una familia, decide ir a pasear, de vacaciones, a Alaska, así como muchos de nosotros, alguna vez decidimos ir a la Antártida, que a muchos dirían, ¿a qué va la Antártida? pero era ir a nuestro continente blanco, y queríamos ir y ver, y nos asombrábamos con cosas, aunque no hubiera edificio, había otras cosas, y la gente, Alaska tiene algo para ver, y allá, el norteamericano, el turismo, lo maneja, con gran habilidad, llegan allá, y pasa lo que pasó por esta zona, que hubo tantas tormentas de nieve, desgraciadamente, llevaban cinco días, unas tormentas de nieve, estaban encerrados en el hotel, andaban como leones, enjaulados, peor el jefe de la familia, que era el que, y le dice al dueño del hotel, ahí al conserje, dice, no hay nada para hacer acá, ya de mal tono, y le dice, mire, no sé, usted trajo ropa de abrigo, y cómo no voy a traer ropa de abrigo, vine a Alaska, no fui a Miami, y bueno, tiene buena ropa de abrigo, dice, y tiene buen equipo de pesca, acá a 400 metros, está el lago helado, usted sabe que debajo del hielo, sigue el lago subida, así que si usted va, y rompe con cuidado, un hueco no más grande, el tamaño de una cubierta, puede largar su anzuelo, por ese hueco, e intentar pescar algo, ah, pero qué buena idea, dice, y lo puedo hacer con mi familia, sí, pero no unos al lado del otro, sepárense, 6, 7 metros, porque, todos los huecos juntos, pueden debilitar la capa de hielo, ah, está bien, está bien, y se van para allá, entran a hacer los agujeros, y se entran a instalar, y entran a meter línea, y a tratar de pescar, 10 minutos, 15, 30, 45, los hombros así de nieve, tenía, a la hora, ni habían flameado las líneas, nada, y caí un muchachito de la zona, lo que vendría a ser acá un changuito nuestro, allá era un esquimal, deduzco yo, vaqueano el paisanito, banquito, unos golpes con una tacuarita, tacazo al hielo, se va el hielo, ata un piolín en la cosa, lo soba un poco así, y entra a pescar, y entra a pescar, entra a sacar, uno, dos, tres, cuatro, siete, y el otro los ojo así, como reflector, mirá, y ya se paró ya, y ya se vino para el lado del chico, hola, ¿qué tal? ¿sos de acá vos no? Sí, nosotros somos turistas, estamos pescando también nosotros, hace una hora que estamos, no pescamos nada nosotros, te estábamos viendo a vos que sacás y sacás, ¿cuál es el secreto vos que sos de acá? ¿Qué tal, Robertita? ¿Cómo? ¿Qué tal, Robertita? Disculpame, dice, no sé si es dialecto o qué, dice, pero no te entiendo, hablame más pausado, ¿qué tal, Robertita? Dice, no te entiendo, y el otro agarra así, pone, porque dice, que hay que tener la lombriz calentita, esta es una picardía de campo, vieron que con todas estas reformas, que hay de caminos como para cobrar peaje, también por las provincias se hacen, y cuando tienen que volar un puente, hay que hacer un desvío, y hay tres categorías de caminos, nacionales, provinciales, y vecinales, y los vecinales, como su nombre lo indica, está asistido por los vecinos, son los caminos interchacras, que son caminos de tierra, son, han sido y van a ser de tierra, no se van a faltar nunca, porque eso es, a partir del esfuerzo de los propios vecinos, entonces cuantimás, después de unas grandes lluvias, si la cosa está fea, porque ahí quedamos huellas, se juntan los vecinos, siempre hay un líder, che, vamos a poner 10 litros de gasolio cada uno, y le pedimos la máquina de vialidad, le damos unos pesos al peón de vialidad, y que nos pase la Champions, y así se regla. Bueno, en este caso, uno de los desvíos, después de explotar un puente, era por un camino vecinal, camino de tierra, y eran como 14 kilómetros de desvío, y pasaba por el campo de los Medina, los Medina habían comprado ese campo, y ya tenía la casa hecha, porque si hubiera sido por decisión de ellos, nunca la hubieran hecho tan cerca al alambrado, porque ningún tipo que es de campo, hace la casa pegada al alambrado, porque sabe que cada vez que pase un auto, le va a tapar la casa con tierra, y esta raramente, yo no sé si estaba hecha ahí, después trazaron el camino, pero la cuestión es que estaba muy cerca al alambrado, no sabe lo que eran los autos, pasando por ahí, le tapaban la casa con tierra, porque el tipo cuando desviene el tráfico, un tipo que tiene un cálculo hecho sobre asfalto, y se encuentra que hay un desvío, y tiene que ir por tierra, se enoja mucho, y ese enojo lo traduce en el pie derecho, acelera, porque quiere recuperar eso, anda a saber dónde salgo, ahora ya, y pasaban, le tapaban la casa con tierra, no podían tomar mate, no podían tender la ropa, le habían liquidado no sé cuántas gallinas, los perros afónicos, no podían ni ladrar, tapados de tierra, y Medina averiguó, y dice, ¿para cuánto hay desvío? y hablan de cuatro o cinco meses, ah no, dijo, es mucho tiempo, algo va a haber que hacer, y se ve que algo hizo, porque a los dos días, los autos venían, sí, y en el esquinero norte de Medina, es como que echaran un ancla, y entraban a reducir a 20, y se veía que los, de los autos miraban para los costados, como esperando ferrocarril, y después que pasaban los Medina, recién aceleraban y se iban, y los vecinos entraron a comentar, che dice, Medina le habrá hecho zanjas en el camino, no, dice porque no se los ve saltar, frenan nomás, y Lomo e Burro tampoco, no, no, le habrá echado algunos miguelitos, no, dice porque pararían a cambiar las gomas, él dijo que algo había que ser, allá parece que hay un letrero, vamos a ver, dicen los vecinos, y fueron a ver, y había hecho un letrero Medina, y había puesto en el letrero, atención señora automovilista, precaución, en los próximos metros, campo nudista. Otra cosa que ha ido variando con el tiempo, y recurro también a la memoria de los mayores, el protocolo, o la institución que fue alguna vez el noviazgo, y esto a los más chicos le va a resultar hasta risueño, gracioso tal vez, porque yo voy a refrescarle la memoria a los mayores, lo que era estar de novio hace unos años, hermano, primero había que conseguir la dama, que ella le, bueno, le hiciera, este, le hiciera bien a sus intenciones, y le dedicara alguna sonrisa, y se encontraran a la salida del cine, o a la salida de misa, o ir a algún baile, pero cuando ya se entablaba la relación, uno no podía llegar hasta la casa, llegaba a una cuadra antes, porque no estaba autorizado, porque no había pedido la mano, y la madre de las chicas se justificaban con las vecinas, diciendo, es una simpatía de la nena, pero no hay nada serio todavía, y cuando se establecía la relación ya concreta, y que la cosa pintaba para casamiento, había que pedir la mano, y había que ir a la casa de la novia, y había un rito para esto, se elegía una noche, que podía ser jueves a la noche, o sábado a la noche, y se hacía cena con picada y todo, y los dueños de casos, o sea, los familiares de la novia, se vestían como Paco Muñoz, todos de negro, o azul oscuro, a veces hasta los abuelos, estaban para conocer al candidato, y los más chicos, unos moños así, para hacer gato rico, y venía el novio y saludaba a todos, mano a mano, y se comía en un clima así, de cierta rigidez protocolar, ¿no es cierto?, y se agarraba el cubierto como nunca, se agarraba con el dedito arriba, no se volcaba vino para nada, y después de la cena, el padre y la madre de la muchacha, lo invitaban a pasar a la sala, al candidato, la chica quedaba afuera, y él exponía sus intenciones, y sus posibilidades en la vida, y de acuerdo a si llenaba las expectativas que tenían los padres para el futuro de su hija, le decían, bueno, desde la semana que viene, puede considerarse uno más de la casa, casa que entenderemos que usted respete, respetando a nuestra hija, a partir del jueves que viene, usted puede venir los jueves y sábados a la noche, domingos a la tarde, porque el lunes se trabaja, y los jueves y sábados, incluya cena en la visita, va a ser bienvenido a nuestra mesa, y hay novios que han engordado con el sistema, y eso no me pueden negar que no ha cambiado, hoy en día si los hijos te avisan que se van a casar, ya es un homenaje a los padres, hay algunos que te avisan después, y bueno, este es el caso de la historia que les voy a contar, una chica de este tiempo, con un muchacho de aquel tiempo, mejor dicho, el padre de la chica, hombre de aquel tiempo, la parejita de esta época, moderno los dos, y el padre de la chica, patriarca, conservador, tradicionalista, fiel a sus propios principios y convicciones, y la llamó a la hija y le dijo, dígale al mocito ese que se anda viendo con usted, de que venga a hablar conmigo, en relación a usted, y la chica muy moderna ella, le dice, pero papá, estas cosas no se usan más, ya, le clavó los ojos el viejo, lo que se usa de la puerta de calle para afuera, me tiene muy sin cuidado, a mí me importa lo que se usa de la puerta de casa para adentro, las leyes de mi casa las dicto yo, y usted es parte de mi casa, y dígale al caballerito ese, que si quiere seguir viviéndose con usted, lo espero hasta el jueves, después del jueves que busque otra novia, y que voy a tener la delicadeza de esperarlo con una cena, y fue la chica a hablar con el muchacho, y dice, mirá que vas a tener que hablar con papá, y él dice, está loca tú, pero mirá que papá, pero está loca, ¿qué pensá? que me voy a vestir de d'Artagnan como en el siglo pasado, y ahí con la capa, y la espada, y el sombrero, y le hago la cosa, eso es del siglo pasado, disculpame Carmencita, mirá que papá dice que no nos vamos a ver más, y no nos vamos a ver más, así que por cariño a la chica fue, jueves la noche, picada, y cena, en la picada ya el padre de la chica, ya lo vio medio mal parado al candidato, así que lo encaró antes, cosa de ahorrarse la cena, lo hizo pasar para adentro, se sentaron, se sentó mejor dicho el padre de la chica, a él lo dejó parado, cerró las puertas, no había más nadie, de hombre a hombre la cosa, un sillón como, de esos de gobernación de provincia, bien afirmado, lo miró a los ojos, dijo, usted verá que es lo que me tiene que decir, mocito, y el otro, medio desfachatado, dice bueno, yo le vine a avisar, dice para que no se entere por boca de ganso, dice que ando, ando noviando con su hija, y quise avisarle algunas cosas de mi vida, dice para que no las tenga que averiguar por las chismosas de la zona, soy bastante trasnochador, fumo y chupo como loco, me doy vuelta para afuera jugando, soy muy timbero, vivo en el hipódromo, me encanta la timba, al viejo se le iba encrespando el cuero, el cogote, como puma para saltarte, y el otro sigue enumerando sus virtudes, dice, soy bastante mujeriego, gracias a Dios, no podía creer el padre de la chica, y le dice, pero usted no tiene vergüenza, tampoco tengo vergüenza, eso sí, tengo tres estancias, y una fábrica funcionando, bueno, dice perfecto, no hay nadie en la vida, no hay nadie en la vida, si yo le hablo de ferrocarril a ustedes, bueno, ustedes toman el ferrocarril como un medio de transporte urbano, pero nosotros los provincianos no para nosotros el tren era todo por ahí se iba todo y venía todo sobre todo cuando no había caminos viajar en tren era como hoy para muchos jóvenes querer ir en avión a Australia, Indonesia para nosotros ir a la capital de la provincia, nomás ya era como un sueño y venir a la capital del país, a Buenos Aires lo decíamos en voz alta buscábamos donde hubiera mucha gente me voy a Buenos Aires y todos se daban vuelta no me digas si en Buenos Aires me voy el asunto era que se sepa que uno viajaba y en uno de esos trenes de esos trenes de larga distancia le habrá pasado alguna vez a ustedes con los hijos aunque sean en cortos recorridos urbanos el nenito que quiere sacar la cabeza para la ventanilla y el papá dice meté la cabeza adentro por favor yo quiero ver y la velocidad que agarran esos trenes cuando son de larga distancia meté la cabeza adentro y el padre que le baja la ventanilla yo quiero ver y levanta cinco años el gurí y que meté la cabeza adentro que vas a tener un accidente y vas a yo quiero ver y se acaba la cabeza pero a propósito y que le viste que encima en esos trenes de antes que te llenaban de porquería pero igual él quería ver y como tenía un gorrito que le había regalado el abuelo ahí encontró la tangente del padre como para resolver el problema y por atrás le arranca cuando él se asoma le arranca el sombrero como que se lo llevó el viento y lo esconde así entre la ropa el sombrero del abuelo ahí está ahí está ¿viste? ¿viste por ser por no ser obediente? ¿viste lo que te pasó? el sombrero que te regaló el abuelo y ahora ¿qué le va a decir al abuelo? que por desobediente asomaste la cabeza y se te voló el sombrero yo quiero el sombrero del abuelo y se fue peor el remedio que la enfermedad porque entró entraron a darse vuelta yo quiero el sombrero del abuelo bueno bueno tranquilízate el asunto era no despertar tanta atención bueno yo le voy a pegar un silbidito al sombrero y capaz que vuelva y se asoma y hace un movimiento y dice acá está y se pone el sombrero bueno te vas a quedar quietito ahora ¿no? ¿viste lo que te pasó? ¿estamos? sí y se queda acusado de gracias y por ahí se le cruzan los ojos de picardía y en un movimiento rápido saca el sombrero y lo tira otra vez para afuera al mismo chico y le dice al padre chiflale para que vuelva bueno para los jovencitos de esta época cualquiera tiene acceso a un instrumento de música a un aparato para escuchar música acceso a aprender música cuando nosotros éramos chicos tener un amigo músico era como un lujo y en el campo más y solía decir paisano yo tengo un compadre mío que toca las músicas toca las músicas y de ahí es que nosotros alguna vez en una trasnochada con Antonito compusimos lo del viejo musiquero porque está dedicado al musiquero de los boliches al que digo yo que Dios no le va a permitir que triunfe porque lo necesita para que cumpla otra misión que es acompañar la soledad de la gente que está en los boliches porque el que va al boliche no es porque está solo sino porque se siente solo y por eso queda a veces largas madrugadas compartiendo una copa la guitarra de un cantor la acordeona de un musiquero y claro tener la posibilidad de enriquecer eso que es lo elemental de una acordeona de una guitarra ahora Antonito ya le ha puesto cuerdas y ahí se llama switch se llama mesera que parece que entra en una pieza con dos camas o sea cama ancha esa de 6 metros esta historia me la contó una vez Veracruz cuando los colectivos eran aquella con porta equipaje arriba y había que subirse para poner el equipaje en la parte de arriba se subía el el boletero subía arriba y agarraba los bultos y ponía arriba y en el medio de la ruta te paraban pero caminos de tierra y para un tipo y le da al al colectivero un bulto para que ponga arriba y otro lo llevaba casi como un como un niño recién nacido y era envuelto en un pañuelo ese era una acordeona esa de de ocho bajo y con la con la unción viste que se guarda incluso la ceniza de una abuela puso arriba en el el porte equipaje interno ya del colectivo y puso así y se sentó y el que estaba en el asiento que le tocaba al lado entró a mirar miraba la acordeona arriba y lo miraba a él y volvía a mirar la acordeona no podía creer que hay una acordeona tan cerca y lo volvía a mirar a él porque si es suyo el que le el acordeón así que es suyo el acordeón no sabe lo que es tener un músico cerca eso y usted toca las músicas y usted toca todas las músicas así que usted es el dueño del acordeón y toca pero toca de todo todo todas las músicas no lo que me cuesta un poquito es lo alfinado de todo y yo me traje algunas cosas allá y algunas les dejé yo le dejé un un cuento que me habían contado en Santiago del Estero me había contado un santiagueño dice que en la noche de lunas llenas de Santiago del Estero contra el redondel de la luna llena se había recortado la figura fantasmagórica de un murciélago y no iba por casualidad a las alturas sino para desde la altura detectar el perfil del cuerpo de su víctima para calcular el cuello y la jugular y bajar en raudo vuelo a cumplir su macabro cometido y cuando estaba allá arriba detectó al trasluz de la luna el perfil de un cuerpo robusto de un hombre bien corpulento parado en unas piedras y como era tan grande calculó que iba a tener mucha sangre y allá fue al cuello directo a calcularle la jugular y a clavarle los colmillos y le clavó los colmillos y se sintió un ruido seco de dos colmillos que caían al piso y el murciélago santiagueño se llevaba la manito de la boca y se había sido estatua el hombre lo que no ha cambiado para nada a lo largo de los años son las bromas sobre esto que es la base de la sociedad que son los matrimonios sigue siendo el punto donde se concentran las fórmulas más eficaces del humor universal la que sale perdiendo casi siempre es la mujer de los dos es la que más porque además tiene un apéndice que es la madre de ella o sea la suegra creo que el día que se destruya el mundo el último sobreviviente va a estar contando un cuento de suegra en el final y hay algunas bromas que creo que son aceptables por parte de la mujer cosas que se pueden escuchar sin sentirse mal les voy a contar como como nace esta estaba yo en un hotel de Calafate allá en Santa Cruz la mañana y por si no saben Calafate es la localidad donde uno llega para ir a ver el glaciar Perito Moreno y había gente había pasajeros turistas yo estaba tomando mate en el hall del hotel a la mañana que es mi desayuno cotidiano y salen unos matrimonios para tomar el desayuno de ellos en el hotel y un matrimonio mayor bien plantado los dos pero de edad me descubren así y él me dice no me diga que es la andrisina y le digo le voy a tener que decir porque soy ¿no? ¿y qué hace tan al sur un hombre tan del norte? y le digo bueno yo vine por trabajo pero además de disfrutar de esto seguramente como usted ah sí, sí yo también usted no tiene ni idea de dónde soy yo y le digo a ver de dónde del Uruguay de Montevideo nosotros lo queremos mucho y lo vemos cuando podemos es muy recíproca la cosa yo voy allá y me siento muy a gusto y los quiero mucho también y anda paseando por acá sí, ya ando cumpliendo una promesa a mi mujer que le dije cuando cumpliéramos los 40 años de Casado le iba a cumplir con una vieja promesa que era visitar los mejores lugares turísticos de Argentina y estamos disfrutando de esta maravilla y los miro yo que vitales para cumplir 40 años de Casado digo 40 años de Casado qué bien se los ve y no son pocos 40 años ni si para mí mi amigo con 40 años que han sido como 5 minutos y me pareció tan romántico que se lo hice saber a la mujer le digo lo felicito señora tiene un esposo muy romántico y dice déjeme terminar mi amigo para mí han sido como 5 minutos pero bajo el agua seguido a esto la carcajada y ya me di cuenta que estaba todo preparado me dice él se lo hice a propósito porque sé que usted le va a dar buen uso a esto además cuento con la complicidad de mi mujer que es una tipa macanudo y se aguanta que lo cuente de vez en cuando don Mariano Cadeira es un gallego amigo mío de Montevideo que es el que me provee de cuentas de gallego y me contó de su primo el gallego nunca es de decir de otro mi primo es muy bruto ellos dicen muy bestia son muy bestia Manolo hombre y el Manolo había tenido un accidente de auto y estaba internado en el hospital y fue el sumariante y le dice don Manolo pasé por el el lugar donde estaba el auto y agradezcale al cielo que me va a poder contar la historia porque ese auto no sirve ni para espiar y discúlpeme a mí esta misión ingrata de venir a hacerle preguntas para un sumario pero la ley es la ley yo tengo que cumplir con lo que me manda si usted pregunte lo que pueda le contesto lo que no no si bueno me tendría que dar en detalles como ha sido el accidente como fue en realidad lo encandilaron no dice no venía nadie bueno no digo de adelante podía venir de atrás y lo deja ciego con su propio espejo retrovisor no venía nadie de adelante ni de atrás como fue el accidente en una curva no dice que va en una curva venía fue en el kilómetro 42 la recta principal y hace memoria el policía dice tiene ahí tiene razón hay una una recta de 14 kilómetros y como fue se le reventó una goma y se fue contra una alcantarilla no desenejó una goma las gomas no se reventaron se reventaron después y si como fue porque si usted no me da la punta de la piola no voy a llegar nunca al ovillo dice bueno no lo voy a explicar yo venía manejando solo venía no lo voy a decir que venía que venía despacio y me lo mentiría venía legerito no jojojo pero venía legerito y venía un tanto aburridiño entonces como estaba aburrido pongo la radio del auto para eso es que la radio del auto estaba sentonezada en una audición deportiva y por eso es que esta audición deportiva transmitía en un partido de básquet el relator gritó doble doble y doble y vamos a ir redondeando con los cuentos de las colectividades que son parte de nosotros porque nosotros somos parte de ella el que no tiene un papá gringo le pegan el poste y sobresalen algunas me decía la vez pasada un amigo gallego que tengo me dice Luis contaréis cuentos de España en este nuevo repertorio le digo si dice porque no cambias de provincia ocúpate ocúpate un poco de los catalanes de los vascos andaluces asturianos los baturros siempre los gallegos son hombre déjanos descansar un poco todos los gallegos y tenía razón porque acá hay para todos los gustos por lo menos en España hay comunidades el vasco tuvo su predominio en algún momento incluso en el humor y en en las comedias en la participó hasta de de los zainetes el vasco como parte integrante de la comunidad lo definían mucho como como el lechero cada vez que querían hacer un vasco lo hacían con la jombacha con nido de abeja la corralera con nido de abeja boinita pañuelo alpargata y tacho el lechero y con el si si y usando mal los los sexos que bien quedan zapatos negros con medias blancos me puse la traje para ir en la cine con el mujer y nunca nadie se puso a averiguar por qué yo le pregunté una vez a un vasco y me dice porque en la lengua vasca no hay femenino ni masculino entonces si en la lengua madre no tenemos femenino ni masculino mal podemos manejar gramaticalmente una lengua que no es la nuestra de ahí el tema y que es lo sobresaliente de los vascos y lo que más destaca que es un tío cabezadura tiene gusto a jabón pero es queso pero así es como como es cabezadura es un tipo noble trabajador honrado tipo laborioso y además se lo simboliza al vasco con todo lo que sea a lo bestia usted me te ve española y van para los países vasco y los deportes de ellos son todas cosas para piedras de 120 kilos ¿no vieron cuando la suelta de los toros en San Fermín se volvían a algún vasco para arriba y todos el otro ensartado como chorizo de croto para arriba y venía uno a la casa y le dice mujer vengalo al paco le do a felicitar a darle un tirón de orejas por cumpleaños y se ha enfadado ¿cómo se va a enfadar? dice porque le vas a dar un tirón de orejas por cumpleaños en realidad el enfadado soy yo porque quería que le pague el médico para que se las pegue de vuelta pero la historia que le voy a contar es uno que que le fue muy bien en los negocios y lo llamó a su gerente general de las muchas empresas que tenía le dice ¿sabe lo que quiero? un auto que sea tan moderno que la computadora me diga a mí lo que tengo que hacer y que no precise un chofer que cueste lo que cueste y se lo consiguieron porque los hay no sé si saben que si usted va a Japón hay ya autos de uso corriente que no tienen espejo retrovisor tienen televisor usted se guía por el televisor yo no sé cómo haría porque reventaría todo pero son con televisión que la computadora le dice el otro día yo tuve un susto acá en un hay frente al cabildo hay un estacionamiento al lado del sitio hotel y de la primer planta entraron a gritar me roban me roban me roban y ya fuimos todos corriendo y era un auto alguien lo había tocado entró a funcionar la alarma y la alarma es en castellano era una una grabación que empieza a gritar auxilio me roban auxilio me roban tuvieron que buscarlo al tipo después porque iba a estar hasta la noche gritando que le roban un auto de eso le consiguieron al jefe doscientos y pico mil dólares entonces dice acá está el auto ya está patentado dice quiere que le dice que lo trajo que le dé una vuelta si usted me tiene que subir conmigo para dar una vuelta para enseñarme no sirve como yo lo quiero a mí me lo tiene que decir el auto lo que tengo que hacer si no es capaz de decírmelo no es lo que yo he pagado tiene razón y se va ahí se sube en el auto va a dar pone la llave le va a dar arranque y empieza y aparece un letrero abajo ahí en el tablero como si fueran las letras de las películas dice no se puso usted el cinturón hombre ve esto es lo que yo quiero que si yo me olvido me lo diga a él que para eso le he pagado y se pone el cinturón vuelta otra vez a la llave le quiere dar arranque pi 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 otra vez el letrero que dice no puso usted su asiento correctamente pero claro hombre si estoy incómodo porque tengo que estar incómodo era todo movimientos eléctricos hasta que lo puso otra vez le va a dar arranque y otra vez pi 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 dice no puso usted el espejo retrovisor correctamente pero si seré bestia hombre que me lo tiene que decir el auto es una cosa que es obligación de un hombre y ahí corrige el que está adentro y corrige los laterales que son eléctricos y ahí si ya va a dar arranque y otra pi 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 ya estaba calentándose no puso usted correctamente el volante hombre claro si me está tocando la barriga porque me tiene que estar tocando la barriga si puede estar más arriba y ahí lo entró tenía cuatro posiciones la puso equidistante al medio dice ahora está y ahí si da arranque y arranca y sale adelante y habrán dado 500 metros y se manda solo el auto para la banquina y para y entra a abrir y cerrar las puertas y el baúl también y quedó enloquecido y otra vez pi 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 y aparece el letrero y dice no se puso desodorante yo le voy a ir demostrando a lo largo del relato como yo me nutro de la gente y como va a quedar también demostrado que existe el humor popular porque a veces los periodistas le hacen preguntas tienen dudas usted cree que existe el humor popular por supuesto entonces los primeros ejemplos del humor popular ustedes que son una provincia con una gracia muy particular son gente muy ocurrente por las ascendencias que tienen saben que el primer gesto del humor popular es la puesta del sobrenombre para poner un sobrenombre no hace falta ser un experto simplemente con ir a la escuela y tener un compañero que tenga algún algún sobresaliente en el físico en las actitudes en las mañas y el mismo compañero de escuela le pone sobrenombre al otro ya el chico está habilitado para poner sobrenombre los chicos a las maestras las maestras a la directora y porque no las directoras a las maestras los mismos pasa con los muchachos del colegio nacional con los obreros en la fábrica al capataz al chancho que le dicen el capataz a sus subordinados al patrón el patrón a los peones el arriero al tropero el dueño del boliche a los clientes los clientes al dueño del boliche o sea que todo el mundo está habilitado para poner los sobrenombres yo voy a ir hablando de algunos ejemplos donde el sobrenombre se presta hasta para qué hasta para hacer una velada crítica inteligente irónica en una zona no le voy a decir cuál para no orientarlo hay un funcionario público que entró a pelechar entró a mejorar de condición cambió auto compró auto para la señora cambió casa y vio como somos nosotros somos desconfiados por naturaleza ya entraron a averiguar cuál era el sueldo del funcionario y no alcanzaba ni para las ruedas del auto entonces le han puesto en el pago araña sin pata porque nadie sabe cómo hizo la tela y para redondear así este pequeño ejemplo de lo que es el sobrenombre como nacimiento del humor o de los gestos del humor popular esto me lo contaron en Santiago me mostraron un tipo me dice el médico amigo y dice fíjate aquel que está allá ese afecto al alpiste es vive chupado allá dicen más que chupado dicen machado pero como ya se uniforman los términos por la cercanía este le decía vive chupado ¿sabe cómo le dicen acá a este? no le digo saché de leche porque no se lo puede tener parado hice una cosa engorrosa para tener parado el saché de leche una vez que está abierto ya no sabe qué hace con ese saché pero yo le voy a ir demostrando cómo yo cotidianamente aprendo de los demás en este oficio hay que tener la suficiente humildad para estar permeable a los aprendizajes que le pueden brindar los demás y después reconocerlo en agosto del año pasado en esta provincia estaba corriendo mi hijo ustedes saben mis inclinaciones para el automovilismo yo lo andaba siguiendo y ustedes que son una provincia donde se han destacado precisamente por las carreras de rally saben los de las etapas los del prime y que se larga cada dos o tres minutos entonces si no hay un accidente o algo que le pase al que largó treinta y cuatro el treinta y cinco no lo puede alcanzar le puede descontar algunos segundos algún minuto pero pasarlo difícil salvo que le pase algo y el otro si se quede al costado del camino pasaba eso conmigo y yo estaba y yo estaba con un mecánico cordobés que contratamos acá en Carlos Paz que se llama Zanotti que es tan gordo como buen tipo y buen mecánico bien comido gracias a Dios no tiene así no tiene muchos complejos él y entonces no aparecía mi hijo en el puesto que tenía que estar y yo entré a ponerme nervioso lo esperábamos en el medio de la sierra y él se da cuenta que yo me pongo nervioso porque ya no era el tema de que perdía un puesto sino que le pasó ya no era como aficionado ya no como padre estar preocupado y él me mira y se da cuenta que yo entré a caminar en un círculo muy chiquito y me dice para sacarme del clima para que me despreocupe dice ¿se entero don Luis? dice que anduvo Drácula por acá por la sierra de Córdoba y yo me doy cuenta que el tipo se está queriendo hacer el gracioso y le doy pie no me diga si dice anduvo de turista disfrutando de la sierra de Córdoba que viene gente de todos lados Drácula también y como anduvo en auto solo andaba de un lado para el otro en canta o con la sierra de Córdoba y vio como la sierra de Córdoba que si usted no sabe manejar cualquier piedrita le puede arruinar una goma se le reventó una goma a Drácula y cuando se bajó a cambiarla como estaba solo agarró la llave cru y se murió y vieron eso cómo van cambiando ahora gracias a Dios para que disfruten todo lo de los teléfonos ya no quedan casi pueblos con el teléfono con la manijita al costado y que vos levantás y te dicen número y vos decís 3, 2, 3 y si ocupado lo llamaremos ahora ya es la mayoría delizcao y te viene en tele y te los coloca a los teléfonos y te dicen un mes, un mes y medio y ya va a estar conectado y te lo dejan a los teléfonos ahí para que lo desee y vos querés meter el dedo pero no te podés comunicar a ningún lado porque no están conectados el día que los conectan a cualquier lado llamás y estaba uno en esa así minta y no hola dice con los Pérez Fernández el otro dice no dice con los Fernández Pérez ay disculpe marqué al revés y para que vean ustedes cómo se van generando cosas que después sirven para que uno se las transfiera a ustedes porque yo soy nada más que un nexo entre las cosas que hace el pueblo y dice el pueblo y después convertirla en uso corriente de escenario para este con la intención de que sean disfrutadas en Gualeguaychú provincia de Entre Ríos una señora el otro día en una agencia de auto me dice Landrycina Landrycina nosotros tendríamos que tener tiempo y juntarnos en una mesa o tomar mate y yo le voy a contar historias para que escriba un libro usted y tiene muchas historias sí pues yo fui muchos años empleada del juzgado así que sabe las historias que tengo una mujer simpaticísima una mujer mayor y le digo el nombre porque capaz que acá hay alguno de Gualeguaychú y sabe lo que voy a decir que es una señora Betty Nicolini de Cordera así es el nombre y entonces me cuenta uno de los de los sucedidos como para como para picar ahora que estamos apurados le cuento esto y ojalá le sirve entonces dice que estaba haciendo un trámite ilegal vaya a saber un pleito lo que sería en el juzgado y le toma los datos a uno de los involucrados ¿verdad? el nombre Diadif González entonces ella que es una mujer extravertida así proclive a entablar conversaciones ah dice se ve que en algún lado le acusaron recibo de las herencias árabes dice ¿por qué? y bueno González no dice porque es apellido de origen español pero Diadif lo crucificaron para siempre ahí tiene ¿cuál es la ascendencia de su mamá es siria es libanesa? no dice mi mamá se llama retamosa dice pero no me va a negar que el nombre Diadif es árabe no no está equivocada lo que pasa es que la familia nuestra son son de costumbres antiguas de ponerle el nombre a uno del santolal del almanaque y yo nací el 2 de noviembre y estaba abreviado día de los difuntos y le encajaron Diadif decía Diadif estábamos terminando una pequeña gira por Uruguay de 4 días terminaba el domingo en una localidad se llama Jung se escribe Jung le dicen Jung usted diga Jung por ahí que hay un señor con un chico de 9 años más o menos y le dice mira quién lo tenés acá tu ídolo y el muchachito un caballerito con los 9 años hizo mucho gusto encantado de conocerlo y dice bueno acá lo tenés decirle lo que le iba a decir el día que lo encuentre y claro el chico entonces decirle le digo si es un cuento contámelo total a tu edad no debe ser cuento verde puede ser cuento contable no dice no es cuento es más bien una pregunta es una pregunta graciosa y bueno a ver cuál es a ver si usted sabe dice cuál es el colmo el cementerio 9 años él y yo cumplí anoche con Cosquín 25 años de haber comenzado cuando llegué con la delegación del Chaco hace que 25 años de oficio y yo me lo quedo mirando y le digo no y le digo ¿y cuál es el colmo del cementerio? dice que esté cerrado por duelo y me mató y 9 años y lo cuento porque me parece hermoso porque y es el testimonio de lo que uno puede aprender de los demás lo que pasa es que hay que reconocerlo uno dice nada está de mí ese me lo enseñó ese chico entonces como me habían contado otro en salto y que había pasado con el cementerio digo bueno voy a buscar el origen de la palabra porque usted dice cementerio y medio le da como un ¿no? yo le decía a un intendente amigo mío le digo ¿por qué no le pone terminal? cambiarle el nombre y pone terminal porque ahí aunque sea de costado pero estacionamos todo y quedó pensando si no le va a poner terminal entonces anduve buscando el origen a mí me gusta buscarlo ¿por qué? y anduve orientándome en un visionario filológico de la lengua castellana y está el origen es por un lado latín y por el otro lado griego que viene a ser casi lo mismo coimao que viene a ser acostarse y cometerium en griego que quiere decir dormitorio que quiere decir acostarse en el dormitorio acostarse para siempre en el dormitorio pero un dormitorio chico te diría eso es cementerio la gente que se ha criado en una ciudad está acostumbrado a un tipo de tratamiento de esto que es una cosa que los nichos que el cemento que los pueblos todavía nos queda de que tenemos tierra y que están las sepulturas ahí nomás vas caminando si tenés algún pariente y ves las nuevas hechas en la tierra y se había muerto dice ahí en salto un viejito muy viejito y muy pobre entonces no iba a haber pompas para el entierro y le avisaron a dos viejos amigos que tenían muy paisanos también en el medio del campo y vinieron para el velorio si hay sacerdote el sacerdote reza una oración y si no hay sacerdote un miembro de la familia después que lo han bajado ahí a su descanso final reza una oración en nombre de todos y después hay una simbología de los creyentes de arrimar un puñado de tierra a cada uno como un adiós definitivo que seguramente algunos de ustedes lo han visto o algunos lo han hecho un puñadito de tierra y van pasando otro puñadito de tierra y los dos paisanos estos del campo que nunca habían visto en tierra estaban ahí y seguían pasando los amigos los vecinos puñadito de tierra y uno comedido le dice al otro che si buscamos unas palas y lo ayudamos porque no lo van a tapar ni para el domingo porque él creía que no había plata para contratar un tipo que lo tapa los pueblos de nuestro país se parecen bastante lo único que cambian son la geografía los climas y eso determina las actitudes de la gente y la idiosincrasia pero en las cosas que se hacen somos bastante parecidos cuando se celebra una fiesta patria da lo mismo los fríos del sur que los vientos norte del norte la gente tiene una práctica que viene de la orientación que se da en los consejos de educación entonces si la localidad no es muy grande el acto central en la plaza principal se reúnen primero en sus establecimientos educacionales el alumnado y va incolumnado en perfecto orden hacia la plaza les recuerdo en perfecto orden y entonces se hace el acto central en la plaza ahí están las autoridades del pueblo el intendente el comisario juez de paz jefe de correo el presidente de la comisión de festejos patrio la docente que tiene que hablar ese día en nombre de toda la docencia y eso es más o menos diez y media once de la mañana a las ocho y media se concentran en cada escuela y siempre al lado de la plaza principal media cuadra para allá hay un bar que es el de moda donde se concentran las autoridades para tomar un cafecito un chocolate si está fresco y ahí estaban y esta localidad que les voy a contar es donde a mí me contaron esto es en río colorado provincia de río negro parece un contrasentido la localidad se llama río colorado la provincia se llama río negro en este caso los dos ríos le dan nombre uno a la provincia y otro a la localidad el río colorado es el límite que tiene río negro por el lado de la pampa y buenos aires y por el otro lado río negro también se separa de viedma allá mejor dicho viedma se separa de carmen de patagón y dice que en el bar ese estaban un rato antes el comisario el jefe de la cooperativa el presidente de la cooperativa el intendente el gerente del banco el gerente de la caja de crédito el jefe de la estación el jefe de correo el farmacéutico el escribano todas las autoridades del pueblo los personajes notables y por ahí lo ven que viene el comisario no vio bien venía el sargento que está a cargo de la comisaría y viene como para traer las novedades y se pone ancho el comisario porque delante de sus pares el otro le iba a traer las novedades lo que no vio que venía adobado como palorno que venía de celebrar la noche anterior la fiesta patria y se le para medio de chanfle así y como no habló el comisario estaba esperando que diga parte para el comisario fulano y vio que los de la mesa los que lo estaban mirando se centraron a sonreír y a agachar la cabeza entonces mira así lo ve que está remamadazo los ojos atrapa decía telón de circo y le dice las novedades las novedades le vengo a traerse mi comisario tengo 125 detenido por portación de arma larga y dice que le dice el intendente que hiciste animal dice me arruiné entonces voy a arrancar como los tenía en la lista con los cuentos del país hermano donde creo que no hay ninguna diferencia salvo algunos términos hay algunas pequeñas cosas porque nosotros por ejemplo le decimos machete al papelito para ir a rendir ellos machete le dicen al agarrao al que devoto a la virgen del codo es otra cosa totalmente distinta pero que igual nos entendemos sabemos que tipo machete yo ya lo fui aprendiendo pero lo que quiero destacar es la generosidad del pueblo uruguayo y además el gran sentido del humor que tienen para todo este tipo de cosas y fundamentalmente para el cuento de corte criollo porque son muy acriollao hasta en la capital yo a veces pensaba que estaba tratando con provincianos y eran gente de ahí de montevideo de los cuentos que han mandado se destacan los de los de los mamá el mamá da material para cualquier cosa están los mamá cargosos los mamá pendencieros y los otros que no hacen nada ¿cierto? esos mamá porque así no man y por ejemplo yo el mamá cargoso no lo aguanto porque es ese tipo que se toma y se le tira arriba y lo obliga o lo quiere obligar a tomar lo que a él le gusta tomar y lo palmea y le llora en el hombro y si está comiendo un sándwich de chorizo se lo exprime en la solapa ese tipo de cosas son insoportables ¿no? después el otro el pendenciero el buscapleito que también para mí es una barbaridad porque cuando un hombre necesita el auxilio y el alcohol para hacerse el guapo para mí no entra ni en la escala de hombre ¿no? en cambio el otro ese que toma porque le gusta como el del tango de puro kurda ese me encanta porque toma porque toma y no molesta fíjense de que hay gente así que toma y no no molesta para nada como este personaje que chiflaba entre dientes para no molestar fíjense que respeto a los demás ¿no? yo este tengo uno de los cuentos es de Manuel Ángel Benítez con cédula de identidad 346 557 porque así lo juntábamos ¿no? para saber quién era que habla de un paisano de esos que toma está en el boliche pero siempre hay tres o cuatro compañeros que lo le entreveran las bebidas como para que se chupe y haga papelones y eso no son amigos ni compañeros están usando la debilidad del otro y aún en la nebulosa del alcohol este paisano se daba cuenta que lo estaban tomando para el churreto entonces intentaba irse cada rato y cada vez que decía bueno me voy a ir y entraba a retirar la silla de a poco los otros se levantaban para salir para jugar para ver en dónde metía la pata y él se daba cuenta de eso y casi con amargura decía me había quedado otro rato y cerraba intentó tres o cuatro veces irse como los compañeros también se levantaban no pudo entonces amagó como para el caballero y salió para afuera cuando estaba desatando las riendas para subirse a caballo ya estaban los tres o cuatro compañeros recostados en la chava del boliche y mirándolo como sobrándolo para ver dónde hacía la metida de pata y él se da cuenta entonces desata pacienzudamente las riendas del animal las cruza sobre la cruz las agarra con un puñado de crines bien cortita se encomienda a todos los santos que andaban cerca a todos los duendes del vino que tenía adentro a su propio orgullo de hombre y pone todas las fuerzas al servicio del envión y juez demasiado fuerza junta pegó el envión y pasó limpito para el otro lado pero tan ligero este hombre mire tan ligero que antes que agarre en vuelo la risa de los circunstantes dijo bueno ya que me bajé voy a tomar otra bueno siempre hay regresos y hay regresos que alegran más que otro volver a misiones para mí tenía un sabor especial ustedes saben de que posiblemente el primer escenario profesional o profesionalmente ocupado por mí fue acá en Posada el festival el festival de Posada y tengo muchos amigos me ha gustado mucho la gente y qué sé yo hay cosas que a uno le hacen recordar y quiere volver pero no se puede porque en esta profesión uno va y viene y hay amigos como como este dentista que era de la comisión que él mismo dice que no es odontólogo sino odontolongo no bueno él dice ustedes se reirán pero lo dice él y bueno él me cuenta algunas cosas la vez pasada me contaba del colega y yo he llevado un cuento también de acá un colega de él que creo que es no sé si psiquiatra o algo así bueno cayó un paisano y le dije bueno doctor yo le vengo a ver yo que tengo un serio problema es con mi mujer ustedes saben que tengo un problema con mi mujer es que mi mujer cree que es una bicicleta entonces el psiquiatra le dice ¿cómo dijo mi hijo? de que el problema que tengo con mi mujer que mi mujer se piensa que es una bicicleta ella cree que es una bicicleta está convencida que es una bicicleta el doctor le dijo bueno hijo tráigala a su mujer y la vamos a internar y el animal este le contestó y ya sí sí con que había ahí al trabajo y debe haber entre ustedes también gente que conoce mis pagos o que es del pago si hay algún chaqueño no sé si hay ¿habrá? ¿sí? ah bueno por lo que voy a contar que por ahí algunos saben y otros no nosotros éramos gobernación territorio nacional del Chaco y antes de ser provincia el gobernador nuestro lo decidía el ministro del interior mandaba un comisionado federal al que se le decía gobernador era el que gobernaba y la policía dependía del ministerio del interior la llamada policía de territorio que es lo mismo que ahora tierra del fuego había los oficiales que sí venían mandados del ministerio y después lo otro que se hacía ahí los que llegaban a sus oficiales no es porque habían ido a la escuela de su oficial es porque los habían ascendido por tantos años acumulados de servicio o por actos de arrojo o por lo que le llaman mérito en acción y había uno Cabo I el apellido no viene al caso encargado de destacamento en el medio del campo habrán visto cuando andan en auto por ahí que dicen al costado de la ruta un letreo que dice policía ahí te avisa que en ese lugar en el medio del campo hay un destacamento de policía no es policía caminera porque la policía caminera no se anuncia te aparece nomás estos son destacamentos y este a cargo del destacamento y tenía dos agentes a cargo de él de Villángel a Palau de Charata y tenía unas ínfulas locos porque cuando se hace cargo del destacamento tenemos la mala costumbre de decirle comisario al encargado del destacamento y nada más lejos y la verdad que iba a ser comisario pero como era el jefe del destacamento comisario y venía a las mañanas el taperola este a pedirle las novedades a los otros a hacer lo que habían hecho con él cuando él era su alterno y los dos estaban sentados en un banco debajo de la galería la gorra para atrás así con un callar y él viene y dice buenos días buenos días y el otro se guandía ni se pararon ni se cuadraron y este le dice novedades y el de este lado le dice ahí lo tengo demorado a Zamora le agarré robando el gallinero de Maidana tenía en la bolsa dos coloradas dos batarazas y una de las blancas las ponedoras cinco gallinas iba a manotear la cesta cuando llegué yo le dice cuánto calabozo le damos porque en ese entonces el jefe del destacamento determinaba calabozo si la cosa era grave pasaba recién a la justicia pero había que ir hasta a Sospeña cuando la cosa era chica una pelea una garroteada una curda así una borrachera lo calmaban con calabozo y lo decidía él nomás dice cuántas gallinas robó cinco gallinas y cinco gallinas dele ocho días de calabozo para que aprenda dice tenemos el cuerpo el delito déjelo nomás el cuerpo el delito y le dice al otro y vos que no edad de tener y si lo tengo por lo mismo a Mendozita al chueco le estaba robando gallina a la vieja heredia que no puede ni con los huesos la pobre vieja el tipo robándole gallina pero si será hereje te degenera tres gallinas un solo pelo colorada todas una cogote pelado ahí tengo el cuerpo del delito y lo tengo demorado dice a Mendozita dice cuánto calabozo le damos y cinco gallinas ocho días tres gallinas vendría a ser vendría a ser este cinco gallinas ocho días tres gallinas vendría a ser más o menos y los otros sabían que era preparado para bruto y no iba a sacarla así que lo apuraban para que haga papelón el jefe para que quede al descubierto bueno y cuánto calabozo le damos pereceche y se daba vuelta y contaba con los dedos cinco gallinas ocho días tres gallinas y no le iba a salir la cuenta nunca cinco gallinas ocho días tres gallinas y bueno yo estoy apurado para andar sacando cuenta así que soltalo nomás que robe dos may y emparejalo con el otro y el primero que ha trabajado para hablar de trabajo tiene que haber sido Dios que construyó este mundo para nosotros para que nosotros lo disfrutemos y lo compartamos y nosotros de agradecido lo estamos tratando de reventar porque cualquier momento alguno va a apretar un botón rojo no va a quedar ni el loro acá pero mientras tanto vamos a seguir suponiendo que todo va a andar bien y la relación directa de Dios con los hombres son precisamente los templos de las distintas confesiones religiosas yo voy a hablar de la que yo conozco que es la mía soy católico conozco el ámbito parroquial como muchos de ustedes y lo son dentro de la parroquia ¿qué tenemos? el cura párroco que es una suerte de médico el alma ¿por qué digo esto? porque están convencidos los científicos que este es el siglo del psicoanálisis y yo creo que hace unos cuantos siglos que hay sacerdote y hay confesión religiosa y desde que hay confesión religiosa hay psicoanálisis cuando usted va al psicoanálisis va a ver el psicoanálisis apaga la tarjeta entra lo acuestan en un diván y el psicoanálisis le hace contar todas las porquerías que ha venido haciendo en su vida ese es el tratamiento del psicoanálisis para liberarlo para que usted se asuma y cuando usted se va a confesar es lo mismo nada más que no te hacen acostarte no hay que arrodillarte pero no se paga usted va con la carretilla de los pecados los descarga ahí en el confesionario al cura le queda la cabeza así escuchar porquería y uno hace como las gallinas se sacude y empieza de nuevo porque acaba de descargar y cuando tomamos la primera comunión que es la primera vez que nos enfrentamos con el confesionario la cosa no es grave porque no hay pecados para confesar a los nueve años no ha habido tiempo de pecar tan fiero son travesuras las que confesamos entonces el sacerdote le dice ¿tenés algo para contar mi hijo? ¿qué hiciste? bueno yo fui el que rompió el foco del club de un hondazo ese que nadie sabía quién fue fui yo porque no me dejaron entrar ese día no tenía para la entrada yo mira vos ¿eh? ¿y qué más? yo fui el que la partió a la abuela de atrás el día del cumpleaños cuando iba a sopar la bebé yo fui el que le pegué el chicle en la trenza a la felicia cuando iba a decir el verso y después no subió porque te puso a llorar ¿estás arrepentido? sí padre ¿no lo vas a hacer más? no padre cinco padres nuestros cinco ave marías tres gloria un credo y a la fila eso para la primera comunión ahora después es el asunto ¿viste? cuando andás en los 18 los 20 ahí ya son pecados y uno le cuerpea al kiosquito ¿viste? entra y y mal podría ser yo una recorrida por provincia tocando el humor y no tocar Córdoba porque Córdoba es un poco la inventora del humor espontáneo el generado en relación a las circunstancias que se está viviendo son gente muy ligera este cuento que les voy a contar fue el primer cuento que yo aprendí de los cordobeses lo aprendí en el Chaco de un chaqueño y ustedes les debe andar dando vuelta la duda de cómo aprender un cuento de Córdoba en el Chaco de un chaqueño tiene su razón un estudiante de mi pueblo fue a estudiar medicina Córdoba y demoró tanto en recibirse que cuando volvió había gente que se había olvidado que este se había ido y había venido tan contagiado de la idiosincrasia cordobesa que muchos decían vio vino un médico nuevo de Córdoba era este joven estudiante que había demorado un tiempo porque había habido inconvenientes pero la cuestión que hoy ya lleva 25 años atendiendo a sus pacientes de su propio pueblo de su propia adicción y no se le ha ido la cordobeseada y no solo es médico notable sino hombre público porque es político y notable político además y cuando sube a hablar en nombre de su partido te desorienta porque dice nosotros los chavaqueños y te descoloca pero un hombre muy amante de lo folclórico y muy gracioso y me cuenta esta historia dice que un 20 de junio a la mañana día de la bandera por el centro de la ciudad de Córdoba venía lo que ellos llaman un chubao porque el cordobés no dice ni mamao ni borracho ni ebrio ni beodo ni caú ni curda ni chumao ni machao ellos dicen chupao y si está muy bandiado de alcohol es rechupada o en su defecto dicen tenía un chupado no so son este traía las tres escalas el chupao había empezado a tomar el 19 de junio a la tarde y venía intacto él y la curda porque no se habían acostado ninguno de los dos no tenía mejor intención el chupao este que querer cruzar por el centro de la plaza donde estaba el acto de homenaje a la bandera y su creador el general Belgrano el policía que estaba para desviar el tráfico lo ve y lo ve que venía como camión que ha reventado las duales traseras y no saben que banquina va a quedar entonces para evitar problemas posteriores por las dudas abierto el pierno a la gente le hace la mague con la mano así está corta la circulación no se puede padecer cualquier borracho es de ser tiende a ser cargoso pidiendo explicaciones pero un cordobete puede llegar a agotar la paciencia bien y se le paró a una cuarta al policía enfrente y casi lo mamó con el aliento y le dice ¿qué es lo que está cortado? está cortado el tráfico no se puede para hacer ¿por qué razón? y le dice el policía ya ha puesto en legule y le dice por la sencilla razón de que está el ato ¿y el qué está? está el ato ¿no estáis viendo las escuelas los colegios las autoridades o soy ciego vos? y entra a agacharse para ver mejor ¿para qué están? le dice el policía y dice ¿cómo para qué están? ¿para qué van a anticipar el homenaje? y el chico le dice ¿el homenaje a quién? el policía no podía creer que estuviera tan desorientado con la fecha porque además estaba todo embanderado le dice ¿cómo el homenaje a quién? ¿y a quién va a ser? a Belgrano dice ¿a quién va a ser? a Belgrano dice le habrá ganado a Talleres en un pueblo ni muy grande ni muy chico de Entre Ríos parecido a tantos pueblos que jalonan lo largo y lo ancho de nuestro bendito territorio pueblo que suele definir el comentario popular como pueblos donde nunca pasa nada y cosa con la que yo no estoy de acuerdo tampoco para nada porque ¿qué es que pase algo? aparecer en los diarios desgraciadamente cada vez que un pueblo chico aparece en los diarios por alguna cosa ingrata porque los diarios no se ocupan de las cosas cotidianas de las cosas simples donde las noticias de policía llegan a ser hechos exclusivamente accidentales porque no hay delitos premeditados porque todo el mundo se conaza y nadie cometería la torpeza de robar ni siquiera un timbre de bicicleta o estaría en el comentario de todo el pueblo el otro día y el comisario de ese pueblo un poco de tanto no anotar nada porque escuché anotaba nomás lo esencial las cosas no pasaba de ahí de un partido de básquet a un partido de fútbol con el otro pueblo una noche cualquiera le dijo a los amigos che vamos a hacer un asado esta noche para romper la rutina asado de hombres porque en la comisaría no van a ir con mujeres ¿y quién eran los hombres invitados? los hombres sobresalientes del pueblo juez de paz jefe de correo jefe de estación boticario gerente de la tienda el dueño de los almacenes de los ramos generales el presidente de la cooperadora policial el carnicero que puso la carne abogado médico intendente y ustedes dirán ¿y para comer asado no vamos a juntar? no, el asado era un pretexto para estar un rato junto jugar algún truco contar algún cuento revisar un rato empezaron temprano con lo que nosotros llamamos comúnmente el vermucito y que nunca es vermucito porque es la picada con el mismo vino con el que vamos a acompañar el asado ya arrancamos la picada organizada por una mujer al no querer siempre tiene cierto detalle estético cosa que no ocurre cuando en las reuniones de hombres solos el hombre es muy guasuncho para la cosa y estos eran todos hombres solos que nunca entran a la cocina para nada entonces te imaginas se organiza la picada mortadela bola cortada a los guasos queso duro y picante para hacerse y aceituna de las ordinarionas estas que le arrima el escarbadiente y rajan para afuera que llegas a comer un 25% las están todas en el suelo y empezaron con eso y con algún truco algún tute se hicieron mesas así y el asado era entrerriana despacito casi al resplandor de la brasa porque no había ningún apur se hicieron las 2 de la mañana en estos trámites 2 y pico y se terminó el vino y el comisario lo llama al cabo de cuarto porque era en el patio la comisaría y le dice al cabo de la guardia Medina hermano vení y viene Medina ordena señor que le hizo el saludo porque había gente así no nunca le decía y le dice hacerme el favor llamar boliche cabral y le dice que manden vino del que a mí me gusta decirle para el comisario él ya sabe el que a mí me gusta una dama juana decirle que mande decirle que yo después paso a arreglar con él a la orden y pega la vuelta y sobre el mismo talón vuelve a girar y le dice discúlpeme señor usted recuerda el número del boliche cabral se memoria el comisario y le dice 2232 muchas gracias señor y se va ustedes estarán pensando en un pueblo chico a las dos y media puede haber un boliche capaz de atender un pedido telefónico ahí está la cuestión este es un boliche de doble juego o sea de dudosa reputación no sé si me explico para los más grandes vendía pimentón y otras cosas y va este y de apurado mete mal el dedo y en vez de 2232 que era el boliche cabral marca 2222 y ese no era el boliche cabral era la parroquia el pueblo dos y media de la mañana suena el timbre en el teléfono en la mesa de luz del cura parro un salto así pegó el curita porque dijo estremaución clavada nadie va a llamar para un bautismo a esa hora y casi con temor de una mala noticia de alguno de los compueblanos el sacerdote dice hola ah si el cabo de cuarto acá en la comisaría local el cabo Medina le habla dice el comisario que le mande vino dice como que dice el comisario que le mande vino dice está seguro si si del que usted ya sabe y le puso tanta voz de cómplice que se desorientó el cura porque ahí recordó que lo había convidado con vino de misa al comisario y pensó para adentro estará de antojo porque no le entendía el horario entonces le dice pero a esta hora si si y una dama juana dice que le mande ahí se dio cuenta el cura párroco que estaba equivocada la dama y como buen un cura párroco decidió investigar que estaba pasando en su pueblo para ver si tenía argumentos para el sermón del domingo le dice y para que quiere vino el comisario si es que se puede saber ay se está con los amigos acá están están de falla ah no me diga y quienes son los amigos y le da la lista el otro ah dice están todos si si y seguramente desde temprano ha desde las 9 están chupando tupidos y me está a contar cuentos verdes ah que bien y que hora es ahora cabo y miran al celo de la guardia y dice ahora son 3 menos 20 de la mañana ah 3 menos 20 de la mañana así que están chupando de las 9 se terminó el vino y el mismo comisario en persona pide más vino para seguir chupando en la misma comisaría a las 3 menos 20 de la mañana un ejemplo el comisario habría que destacarlo esto en los diarios porque es un ejemplo para la comunidad lo felicito por el jefe que tiene se quedó duro el cabo y pensó para sus adentro quien es el atrevido este que se permite poner en tela de juicio las actitudes de mi jefe y endureció el tono quien habla de ese lado y del otro lado con no menos firmeza en el tono de voz dice para que sepa mi amigo de este lado habla el cura párroco el cura párroco y linda oscura tenemos en el pueblo a las 3 menos 20 en el boliche cabral una vez estando en misiones en los pagos del dorado cuando bajé del escenario de una fiesta festival que había había dos policías y me dice uno ché luicho porque a los luices en el litoral nos dicen luicho ché luicho cuando dice que te voy a contar lo que le hizo este gruto a un porteño la vez pasada por el compañero delante de él y el otro le dice sos loco este me carga a mi siempre y ustedes dirán y por qué hablan así y bueno porque ellos tienen el paladar acomodado para hablar guaraní el castellano se usa de vez en cuando cuando se habla entre parientes allá entre las familias se habla guaraní es lo mismo que cualquiera de los gringos que anda entre nosotros que a veces si es inglés el tipo o anglosajón no le sale bien González y nadie se ríe porque sabe que él tiene acomodado el paladar para hablar otra cosa pero cuando uno de los nuestros sale medio atravesado la gente toma como no saben hablar la bruta y sobre todo cuando algún paisano nuestro te suele decir por ahí che señor o cuando va al regimiento y le dice che teniente o che coronel o che sargento la mayoría como no entiende que está hablando la mitad en guaraní y la mitad en castellano se puede reír porque puede decir que bruto le dice che y le dice señor o le dice che y le dice che teniente o che coronel el che sargento y lo que mucha gente ignora que el che del guaraní es artículo posesivo en primera persona entonces lo que quiere decir cuando dice che es mi entonces dice mi señor mi señora mi coronel mi teniente o che roga mi casa entonces por supuesto no es obligación saberlo pero a veces tenemos juicio ligero para nuestros paisanes y ver un todo viejo lo que pasa es que tiene el paladar para hablar guaraní y lo que habla circunstancialmente es el castellano y habían hecho dice un un relevamiento un control pero no un control policial de seguridad sino para ver quién iba a cuánta gente iba para las vacaciones de julio que va mucha gente para las cataratas entonces le tomaba los datos de dónde está viniendo entonces le dice de buenos aires ajá de buenos aires para dónde está yendo cataratas del iguazón cataratas del iguazón móvil del viaje dice voy a hacer turismo turismo primera vez que viene a misiones no dice yo soy viajante así que ya he venido varias veces mi familia es la que viene por primera vez cuánto componen el grupo familiar mi señora y dos chicos cuatro cuánto tiempo van a estar allá en cataratas y si siete días una semana le pongo un momento piensan cruzar ahora Chile no no creo no no creo y mira todo para ver si se acordaba o se había olvidado de algún detalle y a boca jarro le dice la marca al auto y el otro también a boca jarro le dice Mitsubishi dice la marca al auto no el nombre el gato muy buenas noches bienvenidos algunos estarían o una bicicleta o un acomodador acomodador bueno este si alguno de ustedes seguidor mío por los discos habrá visto que muchas veces hago la la misma aclaración porque en esta oportunidad va a haber una un acontecimiento además de la actuación privado para mí no es cierto que ustedes verán que hay un micrófono como para un basquetbolista norteamericano es para ustedes porque en este mismo momento empezamos a grabar también el el disco de este año ¿está todo bien? ¿podemos alargar? bueno y yo soy un charlista un charlador de cosas que tienen que ver con nosotros un repaso amable sobre los tiempos presentes y los y los que ya pasamos y ustedes dirán ¿por qué los que ya pasamos? porque la identidad también hay que entrar a rastrearla del lado de los abuelos este y más allá también y un poco con idea de que los jóvenes o los gurises que estén en la sala que yo no veo porque estoy como para declarar acá no veo nada para el otro lado no pierdan de vista el respeto que se merecen y que nosotros le debemos a la gente mayor ¿no? y a los mayores bueno acercarlo a ciertas cosas de los chicos que como la televisión es a veces un incomunicador social porque estamos todos ahí con el el chupete electrónico que es para grandes y para chicos y ya no se habla tanto como se hablaba antes en la mesa con los gurises y los gurises tienen códigos para ellos como alguna vez inventaron el lunfardo este cierta gente que vivía en Buenos Aires para que no lo entiendan otros o los chicos tienen códigos roqueros y muy modernos y si no parás la oreja no quedás afuera del contexto entonces contarle a los abuelos yo no tengo nietos todavía pero soy tío abuelo ya tengo sobrinos nietos entonces la conversación de los gurises linda fue escuchando abuelo ¿qué onda curtis vos? él entendió lo que quería entender según su sabiduría nosotros las ondas las hacíamos con cuero sin curtir cuando no conseguíamos cuero agarramos el talón de la alpargata y que es lo que más se salva la alpargata porque se revienta adelante los dedos lo miró descolocado qué me decís le preguntaron qué onda curtis entonces yo le tuve que explicarnos lo que él te quiere decir tal cosa los chicos ahora usan esto de qué onda curtis la otra cosa de los chicos de ahora sintetizan todo esa es la que el hijo donería compró una japonesa ya no te dicen moto una japonesa bicilíndrica 250 el que no es de la cosa piensa cómo serán esas mujeres bicilíndrica 250 años es mucho y está diciendo que era se compró una moto bicilíndrica 250 cilindrada pero los chicos como ya manejan eso sintetizan todo eso y vos ¿sabés qué? ¿sabés que el generado este con la moto esa a la 250 hace un wheelie de una cuadra y ahí lo descolocó al abuelo el qué wheelie abuelo no sabe lo que es wheelie cuando agarra la moto la acelera y la levanta en una en una rueda la rueda de adelante queda en el aire y la de atrás va apoyada que es la que tiene tracción ¿no viste en la televisión cuando el ganador ese que gana los campeonatos levanta la cosa así la levanta así para arriba y va con la rueda de atrás y la rueda de adelante en el aire eso se llama wheelie la casasta de paso para alguno de ustedes eso wheelie se llama debe haber algún descolocauta con la moto para arriba se llama wheelie y ahí viene el ensamble de las cosas que se toman de acá y de allá un guricito que en este momento ya tiene cuatro años esto fue el año pasado para agosto hijo de un amigo mío de Bahía Blanca y me cuenta el mismo padre que el año pasado para agosto la maestra no quiso dejar pasar por alto la recordación de San Martín y le dijo las maestras de las jardineras que son un poco maestros un poco compañeritos de los chicos bueno yo sé que mis chiquitos no saben bien quién es el el prócer del que les voy a hablar porque no saben historia pero igual no quiero dejar pasar por alto porque en una de esas alguno de ustedes sabe de quién le voy a hablar un señor al que se lo ha denominado con muchísima justicia como el padre de la patria el santo de la espada el coloso de los andes y que se llamó el general don José San Martín ¿alguno de ustedes sabe? y este el hijo de mi amigo yo sé a ver a ver fulanito ¿quién es? uno que hace Willy a caballo en el medio de la plaza porque ahí te lo tiene al caballo en dos patos San Martín los chicos mezclan todo bueno de la serie de cuentos que figuran entre los cuentos ganadores del certamen de CX30 la radio de la república oriental del uruguay uno de los más destacados y sobre todo así aprobados por el gusto de la gente es un cuento enviado por Silvia Evero de Silvera y es un cuento que trascendió la frontera les ha gustado a todo el mundo es un cuento que nace con un hecho normal para fin de año que te regalen un lechón casi todos los pueblos hay gente generosa que viene con uno o dos lechones para cumplir con la gente del pueblo ya sea con el jefe de correo con los empleados de bancos son atenciones que se tienen viene con el lechón y se lo dejan a la patrona y después le avisan al hombre donde trabaje dice ahí le le dejé lechones para la fiesta que le haga provecho pero para que se molestó García entonces la cuestión que este señor que le regalan el lechón bueno en vez de carnearlo para navidad decide entrar en la especulación doméstica de guardarlo para engordarlo y hacer chorizo en invierno que es una especulación lógica sobre todo cuando se piensa en la economía de la casa las casas de pueblo casi todas son con terrenos profundos donde hay quinta gallinero fondo y en el fondo se puede hacer chiquero ahí puso el animal y con las sobras de la casa que siempre hay sobras en una casa entró a alimentar el animalito este que se entró a crecer porque además de las sobras de la casa uno siempre tiene un pariente en el campo que te auxilia con una calabaza una sandía un melón un zapallo siempre son medios exagerados para regalar a los parientes de campo y si sobra más vale darle a los chanchos y no a los vecinos eso decía una tía mía y fíjense que entró a engordar ese animal que era insoportable ya de grande que era pero no era lechón era lechona así que al tiempo era una chanche gorda el drama del animal este que a los 6-7 meses tenía unos nervios que era inaguantable fueron a hablar con un veterinario viene el veterinario revisa la chancha y dice la chancha está sana y dice pues está nervioso y le pregunto y dice usted es criador de no la primera vez como la primera vez no me va a decir no crió nunca no pero y este animal se crió solo y si y si me regalaron uno nomás así que y bueno mi hijo ahí está la clave la cosa de que los nervios del animal que tiene los nervios del animal y bueno que es una ley natural que se cumple tal y y bueno y qué quiere que le diga que está en el tiempo de tener nervios qué le puedo decir y le quería explicar y el otro no engranaba y le dice y bueno y los nervios qué hacen y bueno qué quiere que le diga le estoy explicando que es un ciclo que es la ley natural que tiene que cumplir la soledad del animal y qué hacemos con los nervios y ya el veterinario no sabía cómo decirle entonces le dice dígame y si usted es casado sí bueno si no estaría casado estaría nervioso me explico así que la mirabo y entraron entraron a buscar novio para la chancha candidato a novio más cerca era un chancho que estaba a 4 kilómetros de ahí de un tal Dalmacio Jiménez un chancho que gozaba de cierto prestigio en la zona hablaron con el dueño del chancho y el chancho dijo no hay ningún problema la traigo mañana tráigala temprano temprano y al otro día le hizo un lacito tipo perro y la entró a tironear la chancha estaba apurada y nerviosa para tener novio pero no para caminar 4 kilómetros no hubo quien la saque el chiquero así que este tuvo que estacionar la carretilla cargar la chancha arriba y hacer los 4 kilómetros camino vecinal de tierra lleno de huellas con una carga desparramable porque la chancha mandaba el mondongaje para cualquier parte así que sabe lo que era hacer equilibrio llegó los 4 kilómetros se le habían ido se le habían ido a 8 por lo menos llega ya gotaulizón Dalmacio ahí le traje la chancha y don Dalmacio le dice bueno suelte la lana el chiquero y que hay que hacer nada déjelo que charlan entre ellos usted venga para acá y dice nosotros vamos a tirarle unos tiros a las palomas mientras hay que dejarlos tranquilos y cuánto tiene y unas 2 horas más o menos no 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 fueron a tirar tiros a las palomas las cotorras tomaron mate hablaron de cosas de la vida el corazón el reuma y los vecinos a las 2 horas viene y junta la chancha y si usted cree que con esto los nervios bueno dice yo creería que si pero si usted la nota nerviosa la va a tener que traer otra vez otra vez los 4 kilómetros y la digo yo don Francisco con carta no la va a arreglar y además el beneficiado va a ser usted tiene razón vuelve a la casa descarga la chancha en el chiquero al otro día los nervios de ese animal daba vueltas carnero adentro del chiquero a juntar la chancha otra vez la carretilla los 4 kilómetros de la tranquera casi como en una recriminación don Dalmacio está muy nervioso este animal dice el otro bueno déjelo una hora más también usted es muy apurado bueno a las 3 horas junta y vuelta la chancha le dice don Dalmacio usted cree que con esto ya los nervios yo creo que sí pero si usted la not otra vez no digo yo ah y se volvió volvió para las casas con el resto llegó apenas los 2 de acuerdo vos sabés que ese cristiano no tenía fuerza para nada ni descargó la chancha la echó adentro del chiquero inclinó la carretilla y que caiga 16 kilómetros de chancha en 2 días y a pulso le dijo a la mujer yo no doy más me voy a dormir me despertás en caso de incendio y siempre y cuando el juego esté cerca de la cama y no tampoco y se planchó al otro día los gritos de esa mujer Francisco levantate una desesperación en la boca sabés lo salto de este cristiano ¿qué pasó? la mujer le dice la chancha se le cruzaron los ojos la mira casi desesperado se escapó la mujer le dice no y pone las manos como atajando y dice no me digas que es tan nerviosa y vuelta la mujer le dice no y entonces no y se subió sola a la carretilla y se subió sola